Música Recomenzamos estas tareas aquí, como ustedes ven son 20 viviendas que están pensadas en el marco de un trabajo articulado con la cooperativa, con la primera del gallo y que tiene familias esperando, con sueños, con muchas ganas de poder habitar estas habitaciones y de proyectar la vida a partir de la seguridad del techo, ¿no? Música Música